No me hables del trabajo, no me hables de tu jefe, de ese tipo que querés matar No me hables de la escuela, no me hables del colegio, mucho menos de la universidad No me cuentes esa anécdota que hiciste un gol con la mano y el equipo se metió a trabas No me digas, te juntaste con mi olivo y se comieron asados y crudo al sol Cuando el teo es casi total, solo hay algo que lo puede salvar Cuando el bollo es muy general, solo hay algo que quiero escuchar Quiero imagen, quiero un poco, quiero todo, algo distinto Quiero oír miles de historias de la nevada del 95 Quiero imagen, quiero un poco, quiero todo, algo distinto Quiero oír miles de historias de la nevada del 95 No me hables del hotel y no me hables de los autos, de esas cosas que no podés comprar No me hables de tu suegra, de tu esposa, de esa chica que te dijo no No me hables de los precios, de lo caro, que está todo porque está caro Y me aburro igual, no me hables de los autos, de las noticias, de los radios, de la televisión Cuando el teo es casi total, siempre hay algo que lo puede salvar Cuando el bollo es muy general, solo hay algo que quiero escuchar Quiero imagen, quiero un poco, quiero todo, algo distinto Quiero oír miles de historias de la nevada del 95 Quiero imagen, quiero un poco, quiero todo, algo distinto Quiero oír miles de historias de la nevada del 95 Quiero imagen, quiero un poco, quiero todo, algo distinto Quiero oír miles de historias de la nevada del 95 Quiero imagen, quiero un poco, quiero todo, algo distinto Quiero oír miles de historias de la nevada del 95 Quiero oír miles de historias de la nevada del 95 Quiero oír miles de historias de la nevada del 95